El verdadero amor te encontrará al final Y sabrás quien fue tu amigo de verdad No llores aunque lo harás No te rindas hasta que llegue el verdadero amor Es una promesa capciosa Solo encontrarás y buscas El verdadero amor te quiere encontrar Pero como te reconocerás si te ocultas bajo la luz No llores aunque lo harás No desmayes hasta que llegue el verdadero amor No llores aunque lo harás